Música Buenas tardes, continuamos nuestra transmisión en directo desde nuestro set en la Feria Internacional del Libro de Venezuela a través de nuestro canal streaming, Canal Cultura Venezuela y albaciudad.org Bueno, pues tenemos acá una grata visita de Indriana Parada acaba de bautizar su libro Alex Saab, el secuestro un análisis jurídico del diplomático, referido al caso del diplomático Alex Saab Bienvenida Indriana, bienvenida a este set Cuéntanos sobre este libro actualizado y además muy a tono con el momento que estamos viviendo Cuéntanos Hola, feliz tarde Bueno, un afectuoso saludo a todos los compañeros de Alba Ciudad y del Canal Cultura Venezuela agradecida por la invitación y por este espacio tan importante que nos llama a un debate de saberes y a exponer nuestra cultura Mira, estoy muy muy contenta porque ya el día de hoy se logró bautizar el libro llamado El secuestro de Alex Saab, análisis jurídico pero además contó con una bendición muy grata que fue también la bendición de nuestro presidente Nicolás Maduro que también lo bautizó el día de la inauguración de la Filbén Ah, el día de la inauguración de la Filbén El día de la inauguración y bueno, ¿qué presenta el libro? El libro presenta un análisis jurídico todos los hechos que rodean el secuestro de nuestro diplomático enviado especial Alex Saab porque era necesario contar la verdad pero con argumentos jurídicos y exponer realmente la verdadera voz de las leyes Ahora, lamentablemente, la ley está siendo usada como un arma en medio de una guerra jurídica Lofer lo vimos con el ahora presidente Lula da Silva en Brasil lo estamos viendo con la compañera Cristina Fernández en Argentina lo vimos con la propia Dilma Rousseff y bueno, ahora está materializado un grave lofer en la persona de nuestro enviado especial que salió a combatir las medidas coercitivas unilaterales el bloqueo criminal que nos ha impuesto Estados Unidos y en medio de esta lucha y de esta batalla por abastecer a nuestra población de alimentos, medicamentos y combustibles en medio de una pandemia fue interceptado y secuestrado en Cabo Verde luego fue extraído y llevado a Estados Unidos sin ningún proceso legal violando sus derechos humanos y el derecho internacional donde permanece por más de un año tiene más de 890 días secuestrado estamos hablando ya más de un poco más de dos años en total y en Estados Unidos ya cumplió el día de ayer 13 meses el 16, perdón, cumplió 13 meses ¿Abogada de profesión? Abogada de profesión, candidata a doctora por ciencias penales y criminalísticas Abogada de profesión venezolana Sí Venezolana Indriana, ¿quiénes participan en este libro? ¿Qué vamos a conseguir nosotros en este libro que no hemos visto en este análisis? Además es un análisis jurídico Es un análisis jurídico Es un análisis jurídico Me imagino que aquí está la explicación de tratados internacionales Desagrega un poco más esa información Bueno, el libro cuenta con el prólogo de William Castillo Ya lo estoy viendo Del viceministro De nuestro viceministro Y profundo investigador Que ha ido sistematizando todas las medidas coercitivas unilaterales Y lleva, está al frente de toda esta página del Observatorio Antibloqueo Y bueno, tengo el honor de que haya sido mi prologuista Y en el libro vamos a conseguir el relato completo de los hechos Con un análisis nuevamente jurídico Y un análisis aplicándole el derecho internacional La legislación de Estados Unidos La legislación de Cabo Verde y de Venezuela Demostrando a través de este análisis De los hechos que Alex Saab está secuestrado No solo decirlo No es una consigna Es una verdad Alex Saab está secuestrado Pero además planteo a través de un análisis De los convenios internacionales Que no solamente es un diplomático secuestrado Sino que yo planteo que es un prisionero de guerra Y nosotros estamos sometidos a una guerra no convencional Desde el año 2015 Pero desde el año 2015 Sentando un precedente jurídico para Estados Unidos A través del decreto Del infame decreto Pero Estados Unidos nos ha sometido a una guerra Desde que llegó la revolución bolivariana Y definitivamente estas nuevas formas de guerra Generan víctimas Y generan prisioneros como es Alex Saab Claro, podemos decir que Alex Saab es una víctima Es una víctima de esta nueva forma de guerra Y por eso se plantea la revisión De los convenios internacionales El convenio de Ginebra Ya la ONU abrió una relatoría especial Para evaluar el impacto negativo De las medidas coercitivas En la población Pues si ya el Consejo de Derechos Humanos De la Organización de las Naciones Unidas Está diciendo que las medidas coercitivas Son lesivas Que violan el derecho internacional Pero además constituye un delito de lesa humanidad Pues también debemos entonces aceptar Que este delito está generando víctimas Que están desprotegidas internacionalmente Por eso planteo eso en el libro A través de un análisis de teorías jurídicas Y bueno, llamados a que logren adquirir el libro Y conozcan más del caso de nuestro diplomático Esta es una gran oportunidad Acá la Feria Internacional del Libro de Venezuela Que además es referencia en Latinoamérica La feria Y que lo hayas presentado acá Bueno, un privilegio para ti Y para los que nos visitan Y para... Para mí es un profundo honor Porque además queríamos contar la verdad Y es un caso muy complejo Pero además es un caso que es necesario De estudiar jurídicamente Por eso tiene la intención el libro De convertirse en un material de referencia Para un estudio jurídico Estudiar el caso de Alex Saab Se va a evidenciar Cómo se transversaliza La violación flagrante Y la expresión máxima de la injerencia Y evidentemente de la violación A la soberanía de Venezuela Nosotros... Bueno, se encuentra aquí en la Feria de Libros En las librerías del sur En el stand del perro y la rana Y bueno, los invito a que vengan No solamente a adquirir este libro Sino a conocer toda la gran variedad de textos Expresión cultural Saberes Desde el punto de vista político Académico Hasta recetas de cocina Con poemas hay aquí Qué bueno Indiana, entiendo también Que perteneces al grupo De un movimiento Inclusive que se ha gestado En defensa De... Bueno, de los derechos Que en realidad son derechos humanos De el diplomático Alex Saab ¿Qué ha hecho este movimiento? ¿Cómo crees tú Que va a sentar un precedente? Bueno, el movimiento Free Alex Saab Del cual formo parte Ha llevado adelante Una poderosa campaña Como nos pidió nuestro presidente Nicolás Maduro Cuando denunció este secuestro terrible Una poderosa campaña De información Y de denuncia El movimiento Free Alex Saab Ha contado la verdad De Venezuela Y ha contado La verdad Del secuestro De nuestro diplomático Acciones permanentes Por redes sociales Foros Debate Congreso Encuentros Vía web Física De manera física Casi todos los días Tenemos Debates y discusiones En las comunas En las universidades Y estamos Es para eso Estamos para llevar Este debate A cada uno De los rincones De nuestro país Que nuestra población Conozca La resistencia La resiliencia De este digno hombre Que salió Enfrentó Su Se arriesgó Puso en riesgo Su familia Y en efecto Pues lamentablemente Fue secuestrado Por traernos alimentos Por traernos medicamentos Por traernos combustible Cayó Víctima De este imperio Hegemónico Que está decadente Y aún en decadencia Golpea fuertemente Por eso nosotros Estamos llamados A la lucha Ahora Indiana Tú que como abogada Y como ya has seguido El pulso De este caso ¿Qué tan cerca Está el diplomático De lograr su libertad? Nosotros Yo siempre digo Que un día más Es un día menos De secuestro Cada día que pasa Nosotros hemos ganado La lucha La defensa de Alex Ganó la lucha Jurídica A nivel internacional El tribunal El tribunal de justicia El tribunal de justicia De la comunidad económica En los países África Occidental Que es el tribunal competente Para conocer este caso Porque fue arbitrariamente Detenido en Cabo Verde Conoció el caso Y decidió El 15 de marzo El 2021 Ordenó a Cabo Verde Liberarlo Porque aceptó Que había sido sometido A una detención arbitraria Y que era un diplomático Que gozaba Protección internacional Sin embargo Cabo Verde Pues sucumbió Lamentablemente Ante la presión Y los chantajes De Estados Unidos Y decidió desconocer Sus propias leyes Desconocer Sus propios tratados Internacionales Y lamentablemente Pues entregó A nuestro diplomático A unos verdugos Muy crueles Que es el imperio Estadounidense Pero nosotros esperamos Cada día Cada día Es que Estados Unidos Decida respetar No solamente La inmunidad De Alex Sá Sino la soberanía De Venezuela Y la soberanía De los pueblos Porque Con esta acción Pone en grave peligro A todos los diplomáticos En tránsito Pero además A sus propios diplomáticos Porque nos preguntábamos Hace poco ¿Qué pasaría Si Venezuela Decide detener A un enviado De Estados Unidos Alegando un desconocimiento A su gobierno ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría Si otro país Decide empezar A detener Diplomáticos Desconociendo entonces La convención de Viena Sobre relaciones diplomáticas Y sobre el derecho A los tratados Estamos con esta acción Retrocediendo Años Décadas De victorias En materia de derechos humanos Claro Ahora pudiera pensarse Indriana Que estamos Como tú bien lo has dicho Y lo has recalcado Que la lucha Es contra Un imperio Que aunque está cayendo Que ha mostrado Hay varios signos De que está en decadencia Porque todos los imperios Caen Pero sigue siendo Un imperio Poderoso Y como lo comentaba En una oportunidad El catedrático español Monedero Juan Carlos Monedero Él decía Es una bestia herida Y va a morir Dando zarpazos O sea Es más peligrosa aún Es más peligrosa aún Yo suscribo Esas palabras Del diploma Del catedrático español Porque creo Que es así Entonces Ante ese contexto Ante ese panorama Uno piensa Oye Pero es que estamos Eliando Luchando Contra una gran potencia Y es como Luce como Muy lejano Ese anhelo Ese anhelo Que tenemos Los defensores De los derechos humanos De la libertad De Alex Sartre Si definitivamente Es un imperio Poderoso Y muy maligno Muy dañino Que no respeta Pero tiene fe Ustedes como movimiento Todos los días Todos los días creemos Que nuestro diplomático Va a salir liberado Además hace poco Además hace poco también El movimiento Madres del mundo Se sumó Y ahora es Movimiento Madres del mundo Por la libertad De Alex Sartre Este poderoso movimiento Que luchó Por la libertad De los cinco héroes Ahora se han sumado Lo juramento Hace poco Nuestra querida Y amada diputada María León Y nosotros Hemos unido Muchas muchas luchas A nivel nacional E internacional Muchas voces Voces a nivel mundial Han denunciado el secuestro Y pidieron la libertad Este imperio Es poderoso Pero está Como lo decíamos Está en decadencia Y como es un secuestro Pues evidentemente Con su retención Ellos quieren Hacer presión A Venezuela Pero no consiguieron Sus objetivos No consiguieron Los objetivos Que querían de Alex Que era lograr Una declaración En contra de Venezuela Y seguir atacando A nuestro presidente Y seguir atacando A nuestra revolución bolivariana De manera que ya ellos Quedaron desnudos Ante el mundo Solamente les toca Respetar El derecho internacional Y liberar a Alex Sartre Alex Sartre Ahora Adriana Invita A los lectores De todo el mundo Solamente de Venezuela A que adquieran este libro ¿Por qué debemos Adquirir el libro? Debemos adquirirlo Porque ahí se cuenta La verdad Del caso Del secuestro Del diplomático Alex Sartre Porque este caso Marca un antes Y un después En las relaciones diplomáticas Porque este caso Es la expresión máxima Del injerencismo De la violación A los derechos humanos Debemos adquirir el libro Porque plantea Una doctrina Y unos análisis jurídicos Unos estudios jurídicos Muy importante Muy importante No solamente entonces Para la defensa Individual de Alex Sino para la defensa Colectiva De la soberanía De los pueblos Debemos recordar Que este caso Sentaría un precedente Gravísimo Y peligroso A todos A todos los países Del mundo De manera que Este caso Da argumentos Para salir A la lucha En la defensa De la soberanía Y autodeterminación Muy bien Indriana ¿Cómo te ha parecido La filbén Bellísima ¿Cómo has visto El ambiente? Muchísimas actividades Muchísimos textos Es una victoria En medio de este cruel Bloqueo Y en medio De muchas sanciones Y nos alegra muchísimo Que poco a poco Año tras año Se ha ido enriqueciendo Y enriqueciendo Y ya A pesar de las sanciones Aquí estamos Celebrando una feria Internacional La decima octava edición Por todo lo alto Con muchísimas Ofertas culturales Que me han parecido Excelentes Bueno Ya escucharon La invitación Que ha hecho Indriana Esa invitación Que extendemos Para todos Que asistan A la filbén Que vamos a estar Hasta el domingo 20 Estaremos acá Estará El libro de Indriana Muchísimos otros textos Que pueden observarlos Y adquirirlos Y degustarlos Además Y en este texto Que es un texto Jurídico Aprender 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 Nos acerca Al conocimiento Al conocimiento Jurídico Y de normas Internacionales Damos las gracias A Indriana Muchísimas gracias Gracias por estar acá Gracias por estar acá En nuestro set Del canal Cultura Venezuela Y de Alba Ciudad Gracias a todos Los compañeros Que están detrás Haciendo este gran trabajo Por llevarnos información Y bueno Por tener espacios Para debatir Muchas gracias Gracias Regresamos nuevamente Con otro bloque De entrevistas Gracias a todos Y de Alba Ciudad Gracias por ver el video. 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 Gracias.